Se acabó el Halloween pero no íbamos a botar la calabaza, aquí algunas ideas de lo que puedes hacer con una calabaza o auyama. En este caso preparamos una crema, un puré y un auyama al horno. Esta es la parte que menos me gusta pero no es complicado, vamos a partirla en trozos de esta forma y vamos a retirar todas las semillas. Algunas personas también tostan las semillas y les sirven para usarlas en algunas ensaladas, en este caso las vamos a retirar simplemente. Para la primera preparación vamos a cortar bastones de este tamaño aproximadamente, le vamos a poner aceite de oliva, sal, paprika, pimienta o los condimentos que prefieras y los vamos a llevar al horno durante alrededor de 20 minutos, 30 minutos a 180 grados. Queda muy suavecita y es una guarnición perfecta, muy saludable para cualquier plato. Para la segunda preparación vamos a quitarle la cáscara a la auyama, este proceso puede ser un poco complejo, yo me ayudé de un pelapapas, pero puedes hacerlo con ayuda de un cuchillo. La idea es tener unos cubos grandes que vamos a llevar a cocinar en agua hirviendo durante 20 minutos. Una vez blanditos los vamos a llevar a licuar con un poco del agua de la cocción, pero tan solo un poco para que nos quede una crema bien espesa. Lo llevamos de vuelta a la olla y vamos a dejarlo cocinar durante unos 15 o 20 minutos más. Le puse sal, pimienta y un chorrito de leche para darle más cremosidad, también le puedes poner crema de leche o puedes omitir la leche si no te gusta. Servimos y le ponemos queso parmesano encima. La última preparación es un puré de auyama. Podemos usar tanto las auyamas que cocinamos en el agua hirviendo, como las auyamas que cocinamos en el horno. Cualquiera de las dos funciona muy bien. Le ponemos un trozo pequeño de mantequilla y vamos a triturar muy bien hasta formar un puré. Rectificamos el sabor con sal y pimienta. Lo ponemos en un recipiente apto para el horno y lo llevamos a gratinar. Le puse queso mozzarella encima y queso parmesano, hasta que el queso esté dorado. Recuerden que ya están cocidas la auyama. Esto también es una guarnición perfecta para cualquier almuerzo o comida.